Por décimo año consecutivo, el estudiantado de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina desarrollará en el Congreso Académico y Deportivo, donde más de 600 jóvenes estudiantes de los cuatro recintos de esta casa de estudios se reúnen para dialogar y compartir. Y participar de manera empática, amantosa. De cara a la organización del grandioso evento de estudiantes de Huracán Recinto Nueva Inea, que participarán como delegados en dicha actividad, sostuvieron asamblea con los dirigentes estudiantiles, quienes, en calidad de organizadores del evento, realizaron recomendaciones a cada uno de los participantes. Es muy importante para toda nuestra comunidad universitaria poder contar con una participación amplia. Nosotros llevamos 80 delegados de Nueva Inea. 15, digamos, por cada recinto de los 80 van a participar en diferentes mesas de trabajo. Las mesas de trabajo son interculturalidad, género, también está la mesa del movimiento estudiantil y bienestar estudiantil, está la mesa de salud y bienestar físico, está la mesa de innovación y emprendimiento, que estas mesas van a estar impartidas por personas que ya conozcan del tema. El evento, que es eminentemente apoyado por las autoridades de Huracán, se desarrollará el próximo 25 y 26 de mayo en el recinto de Bluefields. Y desde ya los delegados a participar se organizan. Realizando diferentes actividades como deportiva, hacer cambiar nuestras culturas con demás estudiantes y sobre todo fortalecer los conocimientos de nuestra carrera. El día de hoy se está haciendo una asamblea con los de UNED para la realización o organización de lo que será un evento, que es el décimo congreso que se realizará en el recinto de Bluefields. Cada uno de los jóvenes delegados al Congreso Estudiantil se mostraron contentos, porque además de fortalecer la organización gremial estudiantil de Huracán, departen y comparten culturas de distintos pueblos de la costa caribe que convergen en esta casa del conocimiento. ¡El Congreso Estudiantil de la Universidad! Un evento muy esperado por la comunidad universitaria. Este 25 y 26 de mayo, desde el recinto de Bluefields y dedicado al Sistema Educativo Autonómico Regional, celebramos el décimo congreso estudiantil Huracán 2022, dialogando conocimientos, saberes y cultura de los pueblos. Juntas y juntas vamos a disfrutar de este décimo congreso estudiantil lleno de cultura y tradición. Con el lema, la educación intercultural fortalece la identidad cultural de los pueblos. Además, nuestros cuatro recintos estarán dando el todo por el todo. Para saber quién será la ganadora de mi estudiantil Huracán 2021. ¡Acompáñanos y vivamos minuto a minuto de este grandioso evento educativo y cultural! Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!